Son veladores del progreso, me odian y quisieran verme tieso Identificamos, removemos ley del karma, las maldiciones verbales que nos descargan Andar con gente así es andar con mala fama, primero te setean, luego te hacen la cama Y cuando te madrugan de ti ya no queda nada, andar con gente así es buscarte mala fama Que nunca han progresado y el progreso en ti los mata, te setean y de ti no quedará nada Mutilando veladores, torcionando morones, pa' tu cara apuntan los cañones Dime que se supone que corras cuando prendan los motores, si yo nací pa' esto ajustes en los pantalones Andar con gente así, pa' pa' eso no me presto, pico atento y la vida muy contento Tete argumentando y pendiente a lo que hace el resto, póngase en palo suyo que pa' esto yo estoy puesto En este equipo no son muchos pero está completo, no queremos integrantes nuevos Para infiltrarse y sacar provecho, ya se sabe lo real que nos tiran al pecho Peladores de la güira no ensucien el rectuado, cuando tose les vire y queden muertos No se puede tapar el sol con un dedo, la verdad es la verdad y mala cara no quiero Esto es medio pocillo, roncan de dinero y no tienen en los bolsillos Andamos con Messi, la visión hacernos billo, billo billonari Ya me veo montado en el Ferrari, innovando como ex-boote de atrás como el Atari Fraganti, que cosa elegante, flow de la normal pa' que especule paparazzi Cachetero, vives pendiente a lo gratis Sencillo, los mato con papel y lápiz, dándole por donde les duele No se puede tapar el sol con un dedo, la verdad es la verdad y mala cara no quiero No se puede tapar el sol con un dedo, la verdad es la verdad y mala cara no quiero Aunque nos deseen el mal, nosotros siempre les deseamos el bien Aunque no hay mal que por bien no venga Vamos a seguir viviendo paso a paso, día a día Porque lo mejor que hay es eso, un día tras el otro Mientras el Señor nos siga dando salud y vida Nosotros seguiremos dándole por donde les duele Amén Mesías Records Llegamos para quedarnos Y One de One Men Army Usted a quien le guste, duela a quien le duela Emanuel Esto conllega el sacrificio Y aquí estamos Muy fuerte Emanuel 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 Pulo ınız , Pulo Duel Quince Pulo 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 ạnh